¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a una partidazo de Marvel Champions ¿Qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo la partida de prueba con Bruja Escarlata que tenía muchas ganas de probarla, muchísimas Me he estado leyendo evidentemente el de que es el predeterminado, ya sabéis que siempre lo probamos con el de que viene Entonces varias cosas, la primera, como hicimos el unboxing, un poco la sinergia que tiene Bruja Escarlata es que depende del mazo de encuentro contra el que nos estemos enfrentando, así que da un poco la sensación al menos a primera vista, que Bruja Escarlata se vuelve más fuerte cuando más fuerte es el villano algo que temáticamente también me parece muy chulo Entonces he traído a Rino, porque ya sabéis que hicimos el análisis de Rino y Rino justamente no es un villano que se caracterice por tener demasiados aumentos Así que creo que contra Rino, Wanda no va a ser tan potente como debería ser Además, para ponerlo más complicado, vamos a jugar en modo normal, ¿vale? Cartas de Rino, las cartas normales y las de amenaza de bomba pero para que no sea un paseo y poder ver más el mazo de Wanda que en eso consiste este vídeo, ¿no? No en ganar o perder, sino ver bien todo lo que se puede hacer con el mazo de Wanda en primeras impresiones tendremos que acabar con las tres fases, ¿vale? De Rino, una detrás de otra, así que también le damos un poco de dificultad La primera cosa que me ha sorprendido, que claro, en los unboxing no mirar las cartas de obligación me ha sorprendido que hay dos cartas de obligación de Bruja Escarlata En un primer momento he pensado, ostras, que es un fallo de fabricación o algo un fallo de fábrica que sale repetida pero luego me he dado cuenta que hay cuatro cartas de Nemesis cuando normalmente hay cinco y eso me ha llevado a la conclusión de que realmente además temáticamente está muy bien hecho porque tiene todo el sentido del mundo que haya dos obligaciones tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Totalmente temático con la sinergia de Escarlata que es un poco así de azar en que te puede salir muy bien o te puede salir muy mal y me ha parecido una idea fantástica o sea, ya sabéis que siempre digo las cosas buenas y las cosas malas y en este sentido hay que felicitar a los diseñadores de este personaje de esta mecánica porque me parece brutal la idea de incluir dos obligaciones en el mazo de Escarlata o sea, 10 de 10, muy 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 top entonces lo que os decía es que para hacer aún más difícil la partida vamos a jugar contra las tres fases de Rino, ¿vale? así que yo creo que sabiendo que la mecánica de Bruja Escarlata es de descartar cartas del mazo de encuentro uno, sabiendo que el mazo de Rino es un mazo con pocas cartas dos, y sabiendo que el mazo de Rino tiene pocos aumentos tres, ¿vale? creo que estas tres condiciones van a ser que esta partida que en principio ya sabemos que Rino pues dentro de los escenarios es de los más fáciles yo creo que va a ser bastante complicada o sea, no sé si voy a ganar, sinceramente pero lo que quiero es que nos dé el tiempo suficiente como para probar el mazo yo lo que quiero es probar el mazo probar las energías descubrir qué es lo que no se puede hacer lo que sí que he hecho no he jugado ninguna partida pero lo que sí que he hecho es leerme muy bien las cartas ¿vale? intento que mi partida de prueba pues sea justamente eso, ¿no? para que nos aprenda a descubrir cosas veamos sinergia pero tampoco me gustaría que fuera una partida en que me perdieran muchas cosas así que lo que he hecho sobre todo es leerme muy bien todas las cartas de Wanda como para que no como para no estar leyendo todo el rato las cartas ¿sabéis? y que sea esto súper lento pero en todo caso es eso, ¿eh? que va a ser una partida de prueba de primeras impresiones para ver cómo funciona con el mazo predeterminado que no sé si es ni el aspecto que mejor le va quizá después de esta partida siempre lo hacemos un poco, ¿no? vamos a ver las conclusiones que se puede sacar del mazo predeterminado si le va bien si no le va bien si va con su sinergia si no va con su sinergia etcétera, etcétera ¿vale, gente? así que bueno tengo muchas ganas de probar o sea, me habéis puesto mucho hype durante estos días porque la primera que me llegó el primero que me llegó fue a Enman luego ya me llegaron los tres pero lo he ido haciendo poco a poco para poder disfrutar de los mazos es decir, yo he ido grabando los vídeos quizá cuando a lo mejor teníais subido el mazo de Avispa pues estoy jugando hoy con el mazo de Bruja Escarlata pero todos los vídeos que os he subido están en orden según ha sido mi experiencia ¿vale? y he querido pues que fuera pues disfrutarla sinceramente disfrutarla es decir, si me llegaba Enman pues hacer el unboxing de Enman jugar la primera partida de prueba luego probar un mazo de Enman interesante lo mismo con Avispa ¿vale? y no abrir los tres de golpe pues hazme hacer los mazos porque no no me mola ¿vale? los de Avispa Bruja Escarlata y Kixilver sí que hice el unboxing un poco al mismo tiempo para tener más pull de cartas pero por lo demás lo he ido probando en orden 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartitas y vamos a ver qué tenemos por aquí multitaria bueno, el tema del mulligan no sé a qué juega Wanda o sea que no voy a ser demasiado agresivo pero digo, no voy a ser demasiado agresivo pero evidentemente si robamos 2, 4, 5 cartas que quitan amenaza de un plan y empezamos con 0 de amenaza de un plan pues esto se va al pozo yo creo que se entiende así que vamos a robar 5 cartas más 2, 4 y 5 una mano de 6 vale y voy a seguir utilizando la habilidad de Wanda para seguir quitándonos esto luego vamos a sufrir porque nos estamos quitando toda la amenaza todas las cartas de quitar amenaza luego vamos a sufrir ahora utilizo la habilidad no hago mulligan 2, 4 sabéis que lo solo es un mulligan 6 vale 2, 4 y 6 estas van a ser nuestras cartas a ver meditación espiritual lo bueno que tiene es que se puede jugar en alter ego vale porque no es acción de héroe y además Wanda es mística aquí lo veis perdón mística en sus dos en sus dos identidades ya os digo que las cartas me las he leído muy bien pues para intentar aplicarlas lo mejor posible así que voy a empezar por aquí para ver que posibilidades tenemos lo digo porque si robamos algo de alter ego y nos damos la vuelta ya no lo podríamos jugar así que robo 2 cartas y tenemos a Wiccan y tenemos que descartarnos una carta de nuevo voy a descartar cambiar la situación porque no es algo que vayamos a jugar ahora sinceramente y vale pues ahora sí que ya me voy a dar la vuelta que aquí no hacemos nada creo que la jugada esta es la más óptima jugada de poder la justicia para bajar a Wiccan y ahora pues tenemos esta la del maleficio que esta es la digamos la carta más aleatoria ¿no? de Wanda que puede salir muy bien o puede salir muy mal vale una cosa interesante que me he estado leyendo de Bruja Escarlata y que yo lo interpreto así decídmelo en los comentarios si lo interpreto mal ¿de acuerdo? porque hay gente que va jugando a Bruja Escarlata como una semana nos dice interrupción cuando vayan a contarse los iconos de aumento de una carta de encuentro en vez de eso descarta la primera carta del mazo de encuentros y cuenta el número de iconos de aumentos de esa carta ¿vale? entonces descartamos una revelamos la siguiente y contamos los iconos de aumento de esa carta entonces en otros juegos ¿vale? y esto es una de las cosas de The Marvel Champions que creo sinceramente que no hacen del todo bien no lo pulen suficientemente bien es que si tú utilizas una palabra clave no te cuesta nada utilizar esa palabra clave para las siguientes cartas ¿vale? es decir aquí nos está diciendo cuando vayan a contarse los iconos de aumento ¿vale? y aquí nos dice descarta las primeras tres cartas del mazo de encuentros por cada carta descartada de ese modo que tenga un número de iconos de aumento igual a 0, 1, 2 y 3 pues haces un efecto distinto ¿vale? bien evidentemente si tú estás descartando esta carta y dice y estás aplicando una habilidad que tenga el número de iconos igual a un número determinado tú estás contando esa carta o sea evidentemente lo estás contando estás viendo si en esa carta hay un número determinado de iconos lo cuentas y aplica su efecto ¿vale? pero no lo dice específicamente es decir no costaría nada poner en esta carta dice por cada icono por cada icono que cuentes en cada carta descartada aplica ¿sabéis? o sea ya sé que parece una tontería que quizá es muy obvio que me diréis siempre a ver se sobreentiende sí y no sí que es cierto que se sobreentiende pero en un juego de cartas en el que las palabras claves son importantes no te cuesta nada utilizar las mismas palabras que tú estás utilizando ¿vale? lo digo por eso lo digo porque es que llegamos a la conclusión que es la importante que es que como esta habilidad de interrupción nos dice que se puede utilizar una vez por fase significa que lo podemos utilizar tanto en la fase del aliado como en la fase del villano quiere decir que la podemos utilizar tanto de forma proactiva como de forma reactiva contando los aumentos en nuestra fase y contando los aumentos en la fase del villano por lo que y aquí llega a la conclusión entiendo que esta interrupción se puede utilizar cada vez que contemos los aumentos de una carta ¿vale? entonces en atención a esa interpretación lo que hago es jugar dos recursos porque todo esto me lo está leyendo y he estado interpretándolo para jugar un maleficio ¿vale? entonces al jugar un maleficio revelamos las tres primeras cartas ¿vale? y aplicamos los efectos pues que perdón aquí que nos dice con cero infligimos dos de daño con uno quitamos dos de amenaza y con dos robamos una carta como por ejemplo el de uno no me interesa nada porque no voy a quitar amenaza del plan utilizo la habilidad de bruja escarlata para descartar esta carta y revelar la siguiente que es un uno igualmente o sea que no me ha servido de nada pero que sepáis que entiendo que existe esa posibilidad pues para aprovechar mejor el maleficio ¿vale? entonces hacemos dos puntos de daño al villano y robamos una carta porque los dos de amenaza no nos sirven para nada entonces robamos una carta y robamos a veloz se resuelve el maleficio y como hemos robado una carta pues jugamos otro maleficio porque mola tirar mola tirar la ruleta rusa así que nada descartamos otra vez tres cartas esta habilidad ya la hemos utilizado o sea que no se puede volver a utilizar así que pues lo mismo robamos una carta juren con el maleficio hacemos dos puntos de daño hacemos dos puntos de daño y quitamos dos de amenaza que no tenemos nada ¿vale? estas tres cartas se descartan como veis bruja escarlata tiene algo bueno y algo malo que puede llegar a ser muy potente pero es totalmente aleatoria y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegar de dos así que pegamos de dos le ponemos los daños derivados cambiamos serían uno de uno por uno de tres y podemos poner ya uno de cinco por esos dos ¿vale? o sea que tiene seis de daño reina en total ok o sea que esto que podría haber sido fantástico le podríamos haber hecho dos, cuatro, seis doce y cargarnos la primera fase pues no ha sido tan bueno y ahora vamos a dar turno robamos cuatro cartas uno, dos, tres y cuatro dos, cuatro y cinco vale ahora token de amenaza aquí vamos a ver un poco las cartas que han salido gente vale estas cartas son las que han salido reino nos ataca pero no nos vamos a defender volvemos a tener nuestra opción activada así que nos pega de dos y dos voy a descartar la primera carta vamos a ver la segunda vale o sea que nos hace tres puntos de daño tres puntos de daño para nuestro cuerpo y ahora este punto de daño como como me lo he hecho yo gente le he hecho un daño derivado a bruja de escarlata estoy tumbado perdonad gente yo digo y este punto de daño cuando me lo he hecho y ahora carta de encuentro es que va a ser uuuh el villano ejecuta el plan vale ahora por ejemplo ya no tenemos esta opción o sea que lo que salga sale perdón son tres de dos uno más dos tres así que ponemos un aumento de tres pero bueno al menos ha salido un ejecuta el plan que no sé por qué pero las últimas partidas nos está tratando muy mal esta carta en un momento que podemos controlarlo vale y nos toca a nosotros gente lo primero que voy a hacer va a ser jugar un maleficio espiritual para robar dos cartas y tenemos que descartar una que voy a descartar una crisis resuelta y ahora me voy a guardar el maleficio vale porque lo que voy a hacer va a ser descartar intuición heroica para bajar escudo mágico descartar crisis resuelta para bajar otro escudo mágico y en vale que se pueden tener más de uno en mesa o sea que perfecto esto nos lo vamos a dejar en mesa y ahora vamos a intervenir aquí quitamos uno descartamos la primera carta podríamos utilizar su habilidad jolín pero no la voy a utilizar o sea perfecto le hacemos tres puntos de daño al señor Rino le hacemos el punto de daño derivado a este señor porque es cuando se ha descartado este inflijo ah no espera por cada icono sí sí lo hemos hecho perfecto y ahora vamos a intervenir de dos con bruja escarlata y vamos a dar turno gente vamos a robar cuatro cartas uno dos tres y cuatro tengo un montón dos cuatro cinco vale token de amenaza aquí Rino nos ataca vamos a darle el aumento no voy a defender y va va a pegar de de dos voy a tragar el daño sí yo creo que voy a tragar el daño gente nos vamos a pegar en cinco de daño estoy acumulando daño pero creo que creo que vale la pena sinceramente y ahora carta del mazo de encuentros que va a ser Rino se cura cuatro de daño pues Rino se cura cuatro de daño y ahora a ver vale voy a utilizar una meditación espiritual vamos a robar dos cartas hostia que guapo esto ¿no tío? y tenemos que descartar una voy a descartar Orden y Caos esto mola o sea esta carta me encanta soy súper fan de esta carta me gusta un montón pero un montón vamos a utilizar magia del caos juega una carta de tu mano ignorando su coste en recursos así que voy a jugar esta carta entiendo que primero se resuelve esta carta por lo que descarta tantas cartas de la parte superior del mazo de encuentros como el coste en recursos impreso van a ser tres una dos y tres y ahora se resuelva este se resuelve esta perdón inflige cinco de daño a un enemigo y descarta las dos primeras cartas del mazo de encuentros por cada aumento que se haya descartado de este modo inflige uno de daño adicional o sea que descartamos las dos primeras que va a ser esta y esta no voy a utilizar mi habilidad o sea que le vamos a hacer ocho puntos de daño ocho puntos de daño madre mía ocho puntacos de daño que está en trece está a uno de pasar madre de dios aún me queda mi habilidad vale lo que voy a hacer va a ser vamos a pegar con wiccan no sé si lo digo bien pero me da la sensación de que de que cada vez que lo digo William Kaplan digo yes we can le voy a hacer un punto de daño por lo que esto va a pasar va a pasar en catorce tiene catorce de vida en la primera fase llega aquí Rino nos dice cuando se muestra esta carta busca el plan secundario a ramblar con todo que me he dado cuenta que ya había salido ya esto entra con tres de amenaza hay que hago que hago mezclando esto si es la pila de descartes se me ha ido un poco la vida bien te lo siento y ahora voy a utilizar dos recursos para jugar un maleficio y vamos a ver como sale este maleficio descartamos las tres primeras uno dos y tres y yo creo que nos ha salido bastante bien nos ha salido perfecto el maleficio es decir que quitamos hasta cuatro de amenaza verdad si los uy si si que estaba aquí el maleficio verdad porque un me lo estoy intentando aprender de memoria si un aumento quita dos de amenaza cero dos de daño y dos robar una carta o sea que quitamos hasta cuatro de amenaza que yo creo que ya que no yo en este turno me voy a dar la vuelta vale así que al darme la vuelta voy a quitar los cuatro de amenaza de aquí esto va a caer derrotado vamos a robar una carta vale voy a intervenir de dos vamos a intervenir aquí de dos me voy a dar la vuelta y con una con descomposición molecular vamos a jugar un tercer escudo mágico y vamos a dar turno gente así que damos turno robamos uno dos tres cuatro cinco y seis uff dos cuatro y seis uff ah tío que lástima que lástima porque a ver han salido recursos dobles creo que uno seguro dos queda un recurso doble más entre cuatro cartas son cuatro cartas son bueno ya pensaré luego el siguiente turno token de amenaza aquí Rino ejecuta el plan que va a ser de uno más cero uno perfecto y ahora carta de encuentros que va a ser darle arriba una carta de estado duro vale si le vamos a dar una carta de estado duro y ahora si nos toca a nosotros entonces con cuatro cartas tenemos una probabilidad del cincuenta por ciento de robarnos un recurso doble lo digo porque si robamos un recurso doble ah no pero entonces ya habremos utilizado esta habilidad no me interesa no me interesa es que mercurio es una pena pero no lo puedo jugar aunque activaramos nuestra habilidad no lo puedo llegar a jugar ahora es una lástima entonces como no voy a poder jugar a mercurio creo que nos interesa más más que nada porque gastaremos cuatro recursos bajaremos a mercurio que sí que está muy bien pero no voy a poder hacer nada más lo primero que voy a hacer va a ser recuperarme eso seguro así que nos quedamos con dos de daño y creo que voy a utilizar la habilidad de de Wanda para descartar dos cartas que va a ser mercurio y castigo inmediato y vamos a robar dos cartas bueno no pasa nada o sea no no bad con dos recursos a ver que me interesa más aquí nos interesa ir interviniendo de tres la diarra la tenemos que bajar seguro pero es que creo que no me interesa ganar uno más de intelecto prefiero prefiero guardarme una carta que me salve el culete y más en el siguiente turno vamos a tener dos cartas de encuentro por lo que creo que a la conclusión a la que llego es que voy a gastar voy a gastar estos dos recursos para bajar la tiara tiara de la bruja escarlata que me la he estado leyendo y me parece la mejor carta que tiene bruja escarlata con mucha diferencia espectacular la tiara espectacular y y ya está y me voy a quedar estas tres cartas a ver estoy calculando un poco lo que nos queda nos queda un recurso doble nos queda un recurso doble tampoco me lo sé de memoria porque es un deck predeterminado pero más o menos lo puedo calcular pues creo que me queda un recurso doble y otro de intelecto o sea otro de intervenir o sea que nos ha ido bien la jugada que hemos hecho si no he contado mal tampoco me sé las cartas de memoria del mazo predeterminado pero más o menos al hacer el unboxing y estar leyéndolas vamos a dar turno o sea que nos preparamos robamos las dos cartas y ah era la agata es verdad es verdad entonces el mazo traía solo dos de intuición heroica creía que traía tres el recurso doble sí que lo habíamos adivinado pero solo trae dos tiene sentido que solo traiga dos vale pues nos comemos un recurso adicional o sea perdón una carta de encuentro adicional y ahora este hombre ya pega de tres lo que me parece espectacular es son o sea el escudo mágico también es una carta bueno es que hay muchas cartas de bruja escarlata que me molan un montón pero un montón pero el escudo el escudo mágico me parece súper chulo además de muy temático me parece muy muy chulo muy chula como carta muy chula entonces estas son dos cuatro dos cuatro o cinco nuestras cartas vale y ahora token de amenaza aquí el villano nos ataca no nos vamos a defender vale porque tenemos el escudo y la tiara que podemos hacer cosas muy mágicas con la tiara así que nos pega de tres más cero tres por lo que descarto un escudo mágico y evito tres de daño y ahora primera carta de encuentros que va a ser una sombra del pasado por lo que voy a gastar Agatha ¿qué hacemos contigo querida Agatha? te guardamos ¿no? venga va pues voy a descartar el poder de la justicia para hacer alterar la realidad cuando se muestre esta carta del mazo de encuentros anula todos sus efectos y descártala descarta tantas cartas de la parte superior del mazo de encuentros como el número de conos de aumento o sea que descartamos dos cartas una y dos y ahora la segunda carta que va a ser el rino te ataca si un personaje sufre daño por este ataque ese personaje queda aturdido vale creo que aún así no me voy a defender ya veréis creo que no o sea creo que tenemos suficientes mecanismos como para no tener que defendernos así que no me voy a defender me pega de tres más uno por lo que utilizo la tiara le reduzco en uno el aumento pega de tres descarto el escudo y no me hace daño por lo que no me aturde ay 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 brujita pero brujita que bueno que viniste vale madre mía brujita pero que ricura que ricura de brujita vale ahora nos toca a nosotros por lo que esto vuelve a estar activado y esto es súper importante vale uuuh importante gente uuuh uuuh ojo eh ojo con esto porque duele bastante es decir si ahora yo utilizo un maleficio claro acordaros que normalmente el descarte nos beneficia pero esta es la primera vez que nos puede perjudicar porque si yo utilizo un maleficio y tengo que descartar dos cartas y solo quedan dos solo voy a poder descartar dos cartas por lo que va a ser un maleficio un poco meh un poco hay hay que ha faltado hay poder aun así es la única jugada que puedo hacer gente sinceramente o sea no no me voy a quedar una mano con tres cartas para solo robar dos cartas y y esperar un turno para que se filtre esto no creo que no me vale la pena sinceramente no me vale la pena pues no va a ser tan potente como en el costumbre pero creo que igualmente vale la pena hacer un maleficio vale así que vamos a hacer un maleficio le echamos un mal de ojo y pues descartamos las dos primeras cartas que van a ser de de tres y de uno ojo porque el de uno era el de uno quita dos de amenaza de un plan que no está mal venga lo voy a hacer no voy a descartar nada quitamos dos de amenaza de un plan y ahora el tres era coloca una carta de estado sobre un personaje pues vamos a quitarle o sea vamos a ponerle una carta de de aturdido al señor Rino un personaje es cualquier tipo o sea puede ser aliado como enemigo podríamos ponernos esa carta de estado duro pero bueno le ponemos una de estado aturdido para que no se filtre tanto el mazo esto se dispara por lo que tenemos un token de aceleración y no me dejo nada ¿verdad? no esto se descarta esto se descarta espera 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 más que aturdido lo voy a dejar confundido gente más que aturdido lo voy a dejar a very confused men ¿vale? y ahora sí esto se dispara esto se mezcla porque creo que nos vale la pena teniendo a Agatha Harkness que su acción solo es de alter ego darnos la vuelta para poder aprovecharla y de paso encima nos curamos no le voy a quitar el estado duro porque prefiero curarme aunque bueno hay cartas que saltan ¿no? si ya tiene el estado duro interesante esto es interesante esto es muy interesante pues 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 sí más que nada o sea lo que metemos realmente el estado duro ahora nos 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 la repampinfla un poco porque va va a ejecutar el plan pero lo que me preocupa es que hay cartas de Rino que le dan el estado duro pero si no si ya tiene el estado duro pues tienen oleada y curarme de 3 lo puedo hacer igualmente en el siguiente turno así que creo que mejor quitarle el estado duro ahora ¿vale? así que voy a pegar de 1 voy a quitarle el estado duro y me voy a dar la vuelta para sacarle el mayor partido a a la señorita Agatha ¿vale? bueno señorita he sido muy generoso ¿no? jaja señorita señorita jaja 2 4 5 y 6 2 4 y 6 vale entonces ojo porque aquí son 2 tokens se le sube esto a 3 el villano intenta ejecutar el plan pero está confundido y ahora carta del mazo de encuentros que va a ser cuando se muestra esta carta si está en juego amenaza de bomba nada si la amenaza de bomba no está en juego esta carta gana oleada ¿vale? pues va a ganar oleada y va a ser uuuu puedes adoptar tu identidad el Terego elijo una agota y retira y descarta las 5 personas del mazo de encuentros porque hay icono de estrella que hay en el mazo de encuentros coloca una de mazo sobre el plan principal pues ojo gente es curioso lo voy a leer porque lo he leído para mí perdón nos dice la típico agota aguanda para retirar al borde de la locura o descarta las 5 primeras cartas y por cada icono de estrella que no son aumentos ahora ya sabemos como se llaman por fin iconos de estrella que hay en el recuadro en el recuadro de aumentos ya están intentando arreglar el mal uso que tienen de las palabras desde el principio me ha parecido curioso leerlo así coloca uno de mazo sobre el práncipe principal vale sabemos que en este enfrentamiento no hay cartas de aumento vale pero tenemos que pensar realmente que es lo que nos interesa más lo digo porque claro esta carta es tanto buena pero como mala pero como ya la hemos usado yo creo que me voy a agotar y la voy a retirar del juego vale la voy a poner aquí para que quede retirada es que no sé si llegaremos a un a un segundo ciclo si esto hubiera tocado antes de ciclarse el mazo quizá hubiera pensado utilizar la otra habilidad pero como sé que esta carta no sé si va a volver a salir lo digo porque es que es tanto buena como mala y sobre todo nos interesa que sea buena la voy a quitar vale vale lo he hecho todo bien gente estaba pensando a ver si me había olvidado de algo no vale pues nos toca Browstones vale lo primero que voy a hacer va a ser bajar multitarea para bajar a Agatha Hardness vamos a agotarla para mirar las tres primeras cartas de tu mazo colocamos una en nuestra mano uff Mercurio te voy a poder utilizar ahora ok Brow tío es que es que vale muy caro Mercurio tío es que joder es que eres muy caro tío es que lo peor es que aunque jugáramos a Mercurio gastaríamos no podríamos utilizar bien la habilidad guana porque tenemos que descartar dos cartas o es al revés no no descarta dos cartas de tu mano y roba dos cartas o sea es que el pavo este me está está rayando Mercurio aún así de los tres bueno creo que tendríamos que ser más agresivos no me voy a quedar descomposición molecular y luego que entre antes Mercurio que no que no veloz los aliados también necesitamos bueno da igual voy a utilizar meditación espiritual así que vamos a robar dos cartas vale y tenemos que descartar una ostras pues que descartamos gente que descartamos pues creo que voy a tener al final que descartar descomposición molecular sí descartamos descomposición molecular ahora sí que nos damos la vuelta a la señorita bruja escarlata y ahora tenemos todas sus habilidades disponibles así que voy a utilizar dos recursos para jugar un maleficio y vamos a ver que tenemos por aquí uno dos y tres vale nos interesa sobre todo hacer daño con uno de amenazas más que suficiente por lo tanto voy a utilizar su habilidad para descartar un recurso de uno y vamos a ver que robamos en el siguiente que va a ser bueno vale no no creo ni que valga la pena utilizar la tiara así que voy a hacer cuatro puntos de daño cuatro puntos de daño y porque son dos de cero y voy a quitar dos de amenaza del plan esto se descarta y ahora tenemos que pensar una de dos o bajamos un aliado y jugamos sobre seguro o tiramos la ruleta rusa con maleficio esta habilidad ya la hemos gastado solo nos quedaría una tirada de la bruja escarlata yo creo sinceramente que la jugada más segura es bajar a Wiccan porque nos puede llegar a defender así que con dos recursos bajamos a Wiccan intervenimos de uno que encima nos quitamos toda la amenaza daño derivado descartamos la primera carta que va a ser de cero le vamos a aumentar en uno porque esto ya lo vamos a perder así que le hacemos un punto de daño y son cinco de daño y damos turno compis no, not bad not bad not bad bueno ya haremos luego las conclusiones dos cuatro y cinco vale dos tokens de amenaza aquí el villano nos ataca no nos vamos a defender porque seguimos manteniendo aquí un escudo bien rico así que no me voy a defender me pega de tres más dos vale pega de cinco por lo que voy a descartar el escudo mágico y voy a utilizar la Kiara a ver es que luego tenemos otro maleficio nada solo voy solo voy a descartar el escudo mágico vale así que nos hace dos puntos de daño eso ha pegado de cinco evitamos tres así que pasamos de dos de daño a cuatro de daño y ahora carta del mazo de encuentros que va a ser el rino te el rino te ataca si un personaje sufre daño por este ataque ese personaje queda aturdido ¿veis? y aquí sí que voy a defender con Wigan que va a pegar de tres más dos cinco y bueno pues al menos ha sido ha estado bien ha estado bien ha estado bien vale y ahora nos toca a nosotros gente vamos a utilizar la meditación espiritual vamos a robar dos cartas o sea están muy bien los maleficios pero es que necesito otras cosas voy a descartarme orden y caos porque no lo vamos a poder jugar en la vida y ahora interesante voy a descartar dos recursos para jugar un maleficio tenemos encendidas nuestras dos habilidades así que descarto las tres primeras cartas tío estamos teniendo un poco de mala suerte en todo caso me conviene lo que ha salido vale son cuatro puntos de daño y quitar dos de amenaza por lo que lo voy a dejar que se resuelva hacemos cuatro puntos de daño aquí cuatro puntos de daño aquí quitamos dos de amenaza esto se resuelve al quitar toda la amenaza ah no porque no es intervención ¿verdad? a ver vale vale aquí he tenido un fallo gente aquí he tenido un fallo porque creía son cartas nuevas gente los superpoderes no son intervenciones lo digo porque tenía esta carta que dice después de que tu héroe intervenga y quite toda la amenaza de un plan inflige tres de daño al enemigo ¿vale? lo malo es que es que no interviene porque no tiene la palabra clave intervención sino que es un superpoder ¿vale? entonces hago un pequeño rewind porque más que nada era porque no había leído bien la carta ¿vale? entonces aquí lo más lógico sería utilizar la habilidad de bruja escarlata ¿vale? descartamos esta carta y mostramos la siguiente que va a ser de de un punto de daño más entonces me interesa ¿vale? le hago dos puntos de daño más los cuatro ya se los habíamos puesto si no recuerdo mal así que simplemente cambio uno de tres por uno de cinco son en total seis de daño ¿vale? le hemos hecho una buena tirada de seis y ahora lo que hago es intervenir con bruja escarlata quitamos las dos de amenaza del plan jugamos cambiar la situación por lo que hacemos tres puntos de daño que serán catorce de daño está a uno de pasar este tío ¿eh? a la tercera fase el maleficio este lo hemos resuelto y ahora la pregunta es que estamos un poco jodidos ¿eh? tenemos cuatro de daño yo me voy a dar la vuelta gente vamos a darnos la vuelta espero no perder por el villano ejecuta el plan lo que pasa es que creo que han salido algunas una vale ha salido una del villano ejecuta el plan por lo que es más difícil perder o sea hay menos probabilidades voy a utilizar a Agatha vamos a ver las tres primeras cartas y creo que tenemos que ir a muerte a por él ¿no? por lo que aunque es tres puntos de por cero no es bad nada bad sinceramente es que estos son muchos recursos gente creo que me voy a quedar cambiar la situación porque eso luego va a subir de dos sí, sí porque además ese pasa con uno y cuando pasa me aturde ¿no? dureza aturde a todos los héroes por lo que esto me lo podría quitar por cero incluso me voy a quedar esta carta gente vamos a poner en el top la de molecular y voy voy a dar turno gente o sea que esto nos lo quedamos en la mano era mirar las tres primeras cartas y una en tu mano ¿no? sí, vale, vale prepararemos aquí a nuestra amiga Wanda robamos cuatro cartas uno, dos, tres y cuatro dos cuatro y seis dos, cuatro y seis ¿vale? y ahora lo bueno que tiene la Kiara no sé si lo he dicho pero lo he pensado o sea no sé si lo he dicho en este vídeo porque estoy tan concentrado con un nuevo mazo que que no a veces ya ni recuerdo lo que digo pero que es una interrupción por lo que se puede utilizar en alter ego para la ejecución del plan del villano ¿eh? ojo porque esto es muy top es que es muy buena la Kiara es la mejor carta con mucha diferencia de Bruja Escarlata pero es una pasada vale ponemos dos de amenaza por la principal Rino ejecuta el plan que va a ser de uno más dos voy a voy a gastar la la Kiara ¿vale? así que va a ejecutar el plan de dos espero que no me toque un villano esto de shit ¿verdad? sí y ahora vale, guarde ok lo he levantado con miedo ¿eh? lo habéis visto vale habíamos devuelto al fondo a Mercury pero aún no está en este fondo o sea que las tres últimas cartas son un Mercurio un Veloz y un Descomposición y la otra es una carta de Justicia que ahora mismo no me acuerdo acabo de poner ahora pero me acuerdo de las otras tres pero de sano para tenerlo un poco en cuenta las cuatro últimas cartas las sabemos más o menos ¿vale? entonces me voy a bueno primero voy a ver qué tiene por aquí ¿qué tiene para mí Agatha? joder Agatha hija mía es que me das una mierda muy grande es que no quiero nada de esto me voy a quedar multitarea esto se va al fondo o sea en el fondo hay tres cartas de Justicia vale las otras tres las sabemos sabemos las últimas seis cartas ok dos cuatro seis siete vale ahora voy a utilizar Meditación Espiritual vamos a robar las dos primeras cartas bueno voy a descartar Veloz ¿cuántas? a ver ¿qué da? esto se puede contar ¿eh? dos cuatro seis o sea aquí está Veloz serían uno dos tres cuatro y cinco si nos gastamos toda la mano robamos a Veloz pero no nos podemos gastar toda la mano porque tenemos los dos recursos de justicia o sea que nos lo vamos a comer un montón de turnos tío que rabia Brutons pues entonces igualmente ah bueno solo tendría que guardar uno pero igualmente guardando uno no llego no llego ¿verdad? uno dos tres cuatro y serían dos cuatro espera espera a ver a ver que sí que puedo llegar sería uno dos tres cuatro no porque es la quinta ¿no? cinco y seis esta sería Mercurio y esta Veloz por lo que serían uno, dos, tres, cuatro si tengo que robar la quinta carta no, no me llega no me llega ah que rabia tío o sea Mercurio lo robaremos y recursos dobles ¿cuántos quedan? uno dos he gastado dos tres o sea ya no quedan recursos dobles y solo queda uno de justicia pues esto me lo tengo que guardar para Veloz porque si no no voy a poder jugar en la vida vale ok ya está perdón estaba haciendo mis cálculos lo siento gente me voy a recuperar de tres porque necesitamos recuperarnos luego lo que pasa es que el pavo este me va a aturdir pero pero ah pero tenemos magia del caos bro esto hay que guardarlo para Mercurio vale vale ya lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo gente vale 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 ok 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 o sea está perfectamente recuperado me parece estupendo ya no vamos a hacer nada más en alter ego así que nos damos la vuelta a Bruja Escarlata y ahora empieza pues un poco la fiesta de la Brujita ¿no? la fiesta que le llaman de la Brujita voy a gastar una multitarea y esto dos recursos para jugar un maleficio la tía la tengo agotada o sea que solo tenemos un comodín por así decirlo ¿vale? vamos a descartar las tres primeras cartas que van a ser bueno bueno pero 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 bueno pero bueno lo que pasa que el problema es que no podré jugar la a ver pero bueno tampoco pasa nada ¿no? no pasa nada estamos bien bro vale pues quito cuatro de amenaza de un plan cuatro y lo que pasa que el mercenario este de Hidra no me lo voy a poder quitar pero bueno quitamos cuatro de amenaza de un plan y colocamos una carta de estado que va a ser la de aturdido vamos a ponerle la de aturdido a este buen hombre estas tres cartas se descartan esto se va y ahora este que tiene guardia nos está tocando un poco lo que viene a ser la moral ¿no? es que es una lástima que cambiar la situación no es nada sinérgica con con el hechizo no es nada sinérgica con el hechizo así que ahora lo que creo que podríamos hacer pues lo que voy a hacer es descartar cartas aquí como un bellaco ¿eh? gente bueno pero para descartar cartas pues las jugamos ¿no? sí voy a jugar estas dos cartas para bajar intuición heroica y vamos a dar turno gente vamos a dar turno y ahora según he calculado bien robaremos hasta mercurio según he calculado bien ¿eh? si he contado bien que no lo sé así que robamos cuatro cartas una, dos, tres y mercurio vámonos perfecto, está súper bien calculado y ahora dos tokens aquí ya nos ataca pero está aturdido así que nos ataca el pamplinas este y ahora mazo de encuentros que va a ser vale, lo de la la embestida para rino ok y nos toca a nosotros gente uff y aquí se pueden hacer uff 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 aquí se pueden hacer cosas muy ricas ¿eh? gente uff muy muy ricas por ejemplo por ejemplo por ejemplo vamos a intervenir de tres que bueno que solo vamos a quitar dos de amenaza al quitar toda la amenaza de un plan vamos a jugar cambiar la situación infligimos tres de daño aquí la palma jugamos magia del caos para bajar a mercurio se descartan cuatro cartas una dos tres y cuatro bien nos hemos descartado una sombra del pasado oh my gosh y ahora serían dos cuatro cinco o sea que no llegaríamos a pasar ¿no? porque serían dos cuatro robándonos a veloz aunque claro podríamos alargar un poco más el turno bueno en todo caso pegamos con mercurio le damos uno de daño derivado por lo que esto pasa estaba a catorce y pasa a quince lo que pasa es que este tío va a tener brutalidad ahora ¿eh? ya pero es que tampoco tampoco puedo hacer otra cosa ¿no? bueno podríamos pasar han salido los dos de ejecuta el plan uno uff es jugársela muchísimo pero muchísimo ¿eh? es que yo creo que es jugársela demasiado gente sí porque encima no está confundido ni nada pero vamos a tragar mucho daño ¿eh? van a ser seis más el aumento bueno nos podemos llegar a defender de dos ¿no? o sea morirnos no creo que nos muramos pero la hostia va a ser bastante dura vale no pasa nada pegamos con este hombre por lo que estaba catorce de año pasa de fase al pasar de fase se le da el estado duro aturde a todos los héroes por lo que nos aturde preparamos a mercurio y volvemos a pegar por lo que le damos un estado o sea un daño derivado le quitamos el estado duro y ahora al final de turno voy a descartar estas dos cartas porque no vamos a pasar así que y damos turno nos preparamos nos preparamos vamos a robar cuatro cartas uno, dos, tres y cuatro tenemos aquí a nuestro señor veloz que bueno tanto decir veloz veloz pero yo no sé si vale la pena tanto jugarlo pero bueno es para tener aquí dos cuerpos que nos defiendan al menos dos tokens de amenaza aquí Rino nos va a atacar vamos a defendernos porque estamos aturdidos lo hemos hecho perfecto porque lo que pasa es que pega de siete cuidado a ver morirnos nos podemos llegar a morir creo que no creo que no creo que no porque tenemos la tiara ¿verdad? bueno y tenemos su propia habilidad pega de siete más voy a descartar esta carta vamos a ver la siguiente uno jugamos la tiara para reducirlo o sea que nos pega de siete defendemos de dos nos entran cinco siete de daño esto se descarta nos aturde pero ya estábamos aturdidos vale y ahora carta de encuentros que va a ser ok esto con crisis vale no pasa nada mira pues si que nos va a venir bien el doctor este al final y nos toca a nosotros Browstones nos toca a nosotros así que lo que vamos a hacer va a ser gastar castigo inmediato crisis resuelta y los recursos doble para bajar a veloz ahora intervenimos aquí con veloz acabamos con control de multitudes se prepara le damos un este es pues ¿verdad? después de que veloz intervenga prepáralo si lo hemos hecho bien volvemos a intervenir quitamos dos más de amenaza de este plan a ver gente es que me está me está haciendo sufrir y aún no ha salido el villano ejecuta al plan es que no me puedo dar la vuelta Browstones es que las probabilidades es una entre 2, 4, 5 25% es mucha no más o sea menos 20% ¿no? sí sí 20% sí, sí 20% uff es que es mucha mucha probabilidad eh pegamos con Mercurio damos uno de daño derivado le hacemos dos de daño aquí o sea es que me tengo que dar la vuelta para curarme pero no me puedo dar la vuelta porque puedo perder tranquilamente gente es que puedo perder entonces cuando hay posibilidad de perder siempre es la peor opción que te tengas que dar la vuelta así que nada me voy a quedar aquí ya sé que estoy súper tocado con 7 de daño pero no hay otra o sea es que es un 20% de probabilidades es comérmelo y no quiero perder aunque sea de prueba eh robamos una carta eh encuentro adicional y ahora robamos o sea mezclamos el mazo y vamos a robar carta porque necesito necesito ataques ya a muerte para acabar con este buen hombre me está gustando muchísimo Bruja Escarlata me está gustando muchísimo ya os diré al final de la partida veremos así como unas pequeñas conclusiones pero me está hay cosas que me están gustando mucho de Bruja Escarlata otras no tanto pero creo que es lo divertido de Bruja Escarlata luego ya lo hablaremos quedamos bien el mazo lo sé lo sé he jugado bien ¿verdad? si Mercurio es siempre o sea siempre lo podemos preparar y esto es lo cual no interviene vale robamos 3 cartas gente 1, 2 y 3 bueno no está mal no está nada mal 2, 4 y 6 vale uff me ha gustado mucho estas cartas vale 2 tokens de amenaza aquí porque tenemos la aceleración y ahora ya no es un 20% es un 40% de probabilidades que el villano ejecutara el plan o sea que lo hemos hecho súper bien porque podríamos haber perdido la partida y ahora es imposible que perdamos la partida entonces el villano primero nos ataca voy a defender con Mercurio por lo que va a pegar de 4 más 2, 6 Mercurio va a caer derrotado ahora las probabilidades ya están en torno al 66% no perdón 50% ahora son 50% porque es primera carta de encuentros y segunda carta de encuentros hay un total de 4 vale digo de ejecutar el plan que es lo que más nos jodería el villano te ataca ojo ojo porque porque nos podemos ir al pozo el villano te ataca esto me ha jodido mucho tío esto me ha jodido muchísimo bueno evidentemente tenemos que defender con Veloz o sea no hay otra opción defendemos con Veloz de 4 más 0 vale Veloz cae derrotado y ahora el villano junto al plan no el villano y todos los esbiros que están enfrentados a ti te atacan o sea me estás diciendo que justo la no me lo puedo creer tío pues creo que estoy muerto ah bueno no porque el aumento es de 0 pero muero igual 5, 6, 7 8 y 9 no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo tío la última carta me lo estás diciendo en serio me lo estás diciendo en serio o sea he perdido a Gainz de odds no me lo puedo creer sí, sí es que esta es el villano ejecuta el plan he perdido o sea me pega de 4 me defiendo de 2 aumento más 0 madre mía tío madre mía que me pasa últimamente con esta carta que me hace perder de todas las formas posibles o sea bro nada sí, sí o sea me pega de 4 me defiendo de 2 no puedo hacer nada y son 5, 6, 7 8 y 9 y tiene 9 ¡ah no! ¡que tiene 10 de vida! ¡uy! ¡que tiene 10 de vida! ¡brouston! ¡que creía que tenía 9 de vida! ¡oh my god! o sea me iba a cagar en mi suerte pero pero una semana entera gente una semana entera me iba a cagar nada, nada que no muero que no muero ¡buff! creía que tenía 9 de vida como su hermano vale, vale ¡buff! me quedo me quedo Dios mío o sea yo no estoy hecho para estos ataques de corazón y encima ahora sí que ya no nos podemos dar la vuelta aún así creo que estoy demasiado jodido así os lo digo o sea no sé cómo puedo salir de aquí porque encima a ver vale, no, no hay posibilidades hay posibilidades vale, vale bueno, no no, no, no hay muchas posibilidades no ya veréis o sea madre mía o sea es que no me lo mira voy a mezclar bien el mazo ¿vale? y mientras hablamos un poco aquí tendidamente juntos o sea he jugado las últimas 6 cartas contando las últimas 6 cartas que quedaban para jugar con las probabilidades y me ha salido la peor solución o sea jugando pensando en probabilidades me ha salido la peor opción posible en moraleja gente que es algo que yo nunca hago nunca apostéis o sea nunca apostéis nada de dinero en vuestra vida en cosas de azar porque incluso jugando con la probabilidad a favor tienes las de perder y ya os digo ahora voy a volver a jugar con la probabilidad a favor porque me voy a tener que dar la vuelta o sea va a ser un aumento de 3 el villano ejecuta el plan como mucho de 4 o sea que si sale un aumento de 3 pierdo no, no pierdo porque tengo la tiara o sea que tampoco perdería o sea solo perdería si volviera a salir el villano ejecuta el plan ¿vale? o sea esto ya es muy crazy pero puede llegar a pasar en todo caso que me he perdido gente vale sí que locura de partida para ser una mierda de partida de prueba tío o sea que locurote de partida bro vale vale voy a hacer una cosa gente a ver a ver a ver como hacemos esto que yo creo que hay posibilidades de hacerlo bien por partes gente por partes voy a utilizar un castigo inmediato para jugar una multitarea ¿vale? por lo quitamos dos de amenaza de un plan podríamos quitar otros dos de amenaza de un plan pero no tenemos al quitar amenaza de un plan con una carta de intervención voy a jugar cambiar la situación que es un ataque lo que me permite quitarme el estado aturdido y ahora me voy a dar la vuelta a la señorita bruja escarlata vamos a utilizar a Agatha tengo estrés tengo estrés por la mierda del rino así habéis visto que no hay partida fácil me voy a quedar es que creo que ahora sinceramente o sea está muy bien el escudo mágico pero tenemos que ir a muerta por él así que me quedo la meditación y vamos a dar turno robamos tres cartas uno dos y tres vale dos cuatro y seis ok vale entonces preparamos todas nuestras cartas gente y ahora tres tokens de amenaza aquí perder no podemos perder por amenaza de plan si no toca lo del villano ejecuta el plan o sea como después de haberme comido un villano ejecuta el plan en el peor sitio cuando las probabilidades estaban a nuestro favor ahora que estaban muy a nuestro favor ahora es una carta de cuantos de 40 o sea no no dudo o sea como me retiro de me retiro de marvel champions gente el villano ejecuta el plan de uno más uno vale evidentemente voy a utilizar la tiara por si acaso va a ejecutar el plan solo de uno ponemos aquí uno de amenaza del plan y ahora carta de encuentro uff por un momento me ha dado un síncope descarta una mejora o apoyo de controles vamos a descartar esta mejora vale ahora nos toca a nosotros lo primero la señorita agatha harkness las tres primeras cartas uff meditación o recursos dobles yo creo que aquí casi que mejor recursos dobles ¿no? sí me voy a quedar recursos dobles me voy a quedar meditación encima en de top y esto aquí y ahora voy a recuperarme tres bueno tengo que contar no sé si me interesa aquí vamos a seguir jugando cartas y luego miramos ¿vale? voy a utilizar la meditación espiritual vamos a robar dos cartas vamos a descartar una que va a ser multitarea vamos a volver a utilizar una meditación espiritual vamos a robar dos cartas vamos a descartar una que va a ser multitarea y hay que ver si lo podemos matar tiene 16 de vida por lo que no sé si me interesa es que me puede ir de un punto a ver claro depende mucho de lo que nos robemos o sea perdón de lo que nos robemos de los que nos salga serían dos aquí ah solo tengo una vale vale solo tengo una ah pero tenemos un escudo mágico o sea que creo a ver a ver a ver a ver vamos a contar esto Browstones vamos a contarlo porque es súper importante contar bien serían estas tres para esta dos para esta podríamos jugar un escudo que sería perfecto y entonces de daño base tenemos 5 de daño que o sea de daño base tenemos 5 de daño solo 5 de daño de posibilidades de daño podríamos llegar a tener 6 cosa que es poco improbable o sea no es muy difícil que nos toquen estas 6 cartas con esto más o menos de daño en general tendríamos unos 5 y ponle contando los aumentos de esto y esto 4, 9 11, 12 veo muy difícil que podamos ganar en el siguiente turno y que nos vaya de un punto de daño ¿vale? o sea aquí la pregunta está entre recuperarnos 3 de daño y darnos la vuelta o pegar uno de daño y que ese daño sea el daño determinante para ganar la partida ¿vale? entonces tendría que pasar que esto hiciera por ejemplo 5 esto como mucho es que es imposible es que es imposible calcular por eso os digo la aleatoriedad de Bruja Escarlata o sea claro como mucho claro como mucho mucho digamos que esto haría 7 y esto haría 4 por lo que yo creo que es una buena aproximación serían 11 de daño 12, 13 14 no creo que nos vaya por un punto de daño así que creo que la mejor jugada es esto no lo hemos utilizado ¿no? por eso aún hay algo que pudiéramos robar que nos pudiera hacer esto no pero tampoco perdemos nada ¿no? no, no perdemos nada vale voy a utilizar la habilidad de Wanda no la he utilizado ¿verdad gente? o si no me acuerdo es que el turno estoy calculando tantas cosas que me he olvidado a ver hemos descartado esto vale hemos descartado esto y no hemos buscado con Agatha que seguramente me he quedado los recursos dobles he jugado esto para descartar he jugado esto para descartar vale no he jugado no he jugado la habilidad de Wanda así que voy a descartar dos cartas con Wanda que no las voy a utilizar voy a robar otras dos cartas vale vale perdona perdona perdóname de verdad discúlpame no era mi intención no era mi intención yo creo que es la partida más random que he jugado en mi vida en cuestiones de probabilidad vamos a recuperarnos tres de daño que creo que es lo más inteligente lo más safe básicamente porque no lo vamos a matar y luego nos vamos a tener que defender ¿vale? le doy la vuelta a Bruja Escarlata y ahora es de broma tío voy a utilizar bueno es que nos da un poco igual ¿no? voy a utilizar tres recursos que van a ser estos tres recursos para hacer una descomposición molecular así que descartamos las dos primeras cartas de aquí una y dos que hace un total de cero de daño adicional yo creo que aquí es donde más la pena ¿no? nos vale es que la otra nos da muchas posibilidades tío es que encima nos ha quitado el daño que nos daría la otra tío aquí tenemos mínimo a ver a ver vamos a pensar esto gente aquí mínimo tenemos que quitar dos de amenaza porque si no perdemos o sea que prefiero utilizar el comodín el único que tenemos en la siguiente carta ¿vale? porque si no perdemos así que esto se descarta hacemos solo cinco puntos de daño y ahora utilizamos tres recursos perdón dos recursos para jugar maleficio descartamos las tres primeras cartas uno dos vale bien 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 y tres yo creo que sinceramente este resultado es el perfecto porque no me la voy a jugar a que me salga algo que no me llegue a interesar o sea que aquí hacemos cuatro puntos de daño dejamos a este tío en once ¿verdad? sí sí cuatro he quitado uno de uno sí once y luego quitamos dos de amenaza del plan principal los estoy haciendo bien ¿verdad? los de cero es de dos de daño y los de uno sí o sea que esto se descarta esto se descarta y ahora con esto jugamos esto y rezamos bros rezamos porque depende de lo que toque pues evidentemente perdón que le he puesto esto aquí encima eso nos ha quitado un villano ejecuta al plan que bueno que también nos sirve un poco aunque ahora realmente tampoco es lo que más me preocupe incluso me iría bien bueno me iría bien sí yo creo que es mejor que me ataque dos veces mejor que me ataque dos veces bueno a ver si tenemos suerte y robamos la de porque hay bastantes probabilidades de robarnos la que nos quita un evento muchas probabilidades o sea que vamos a robar cinco cartas uno dos tres cuatro y venga va por favor lastima tío pues estamos desnudos bueno tenemos dos habilidades pero un poco desnudos estamos dos cuatro y cinco vale dos cuatro y cinco entonces dos de amenaza aquí perdón tres de amenaza aquí no sé si en algún turno lo he aplicado mal esto no no serían tres serían dos no sé si no sé si he aplicado esto mal en algún turno en todo caso ahora son tres de amenaza por lo que esto pasa a cinco o sea que si sale a ejecutar el plan sí que perderíamos vale nos ataca y yo creo que aquí nos tenemos que nos defendemos o no nos defendemos gente yo creo que sí yo creo que nos tenemos que defender me voy a defender creo que puedo llegar a sobrevivir dos turnos si me pega serían cuatro más uno cinco o sea que me entrarían tres creo que los puedo aguantar pues estamos a nueve de daño creo que no no estamos jugando con tibiles en peligro o sea que no hay cartas que hagan ninguno de daño lo que pasa que a ver espera 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 no porque igualmente moriríamos ¿no? igualmente moriríamos porque solo podría evitar tres de daño bueno pues es que es que no puedo hacer otra cosa es que no puedo hacer otra cosa o sea si me pega otra vez igualmente moriría o sea los números siguen siendo exactamente los mismos pues sí no sé si nada me trago no sé ni qué he hecho ya gente estoy sí vale o sea es que ya llevo tanto rato que estoy loco serían cuatro o cinco me he defendido dos vale me ha hecho tres de daño que son nueve en total y no muero vale ya la carta de encuentros que va a ser dale arriba una carta de estado duro pues gente ha llegado el momento de ver que bruja escarlata es exactamente esto es azar puro bueno puro no porque tiene la tiara que hace que no sea tan puro entonces entiendo que esto se por cada carta vale esto va una detrás de otra o sea que infligimos dos de daño infligimos dos de daño o sea que eso nos viene a ver para quitar el estado duro vale entonces como mucho podemos hacer doce de daño se reduce dos por el estado duro o sea que son diez y está a once o sea que en total necesitamos cinco de daño necesitamos tres aumentos de cero vale tres aumentos de cero de un total de seis aumentos o sea que yo creo que por posibilidades hay posibilidades hay es decir que de las seis cartas necesitamos que cuatro sean aumento de cero contando que podemos descartar una y podemos aumentar o reducir otra o sea que yo creo que de nuevo ahora vamos a jugar a la ruleta rusa que es lo que es bruja escarlata vale o podemos ganar o podemos perder y va a ser en función de la aleatoriedad pura así que adelante Browston deseadme vuestra mayor de las suertes y a jugar a la ruleta rusa jugamos dos recursos para jugar el primer maleficio vale vamos a descartar las tres primeras cartas terereren 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 vale empezamos muy mal o sea empezamos muy mal lo que es fatal a ver espera 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 porque aún se puede espera espera no 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 porque aún podemos hacer alguna cosa pero si igualmente empezamos fatal no no o sea es que empezamos fatal vale 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 como la suerte no está de nuestra parte tenemos que buscar otras opciones gente corriendo tenemos que buscar otras opciones vale el robo de cartas ahora mismo no nos interesa sinceramente es que no nos interesa vale entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa a ver cómo hago yo esto vale voy a utilizar su interrupción para descartar esta carta vale y esta carta nos la vamos a quitar de encima vamos a revelar la siguiente que va a ser de uno tío es que me cago en tu tía la del pueblo vale plan B gente plan B necesitamos un plan B voy a utilizar la tiara voy a utilizar la tiara para aumentar esta carta de 2 a 3 vale por lo que le damos el estado aturdido y quitamos 4 de amenaza de un plan perdón la madre que la parió quita me cago en su estirpe quitamos 4 de amenaza de aquí esto se resuelve si si lo he hecho perfecto lo he hecho perfecto pero me voy a cagar en ti osea me cago en ti 3 veces bruja escarlata ya os digo yo que esta esta maga no está hecha para mi me saca de quicio gente me saca de quicio vale vamos a volver a cambiar la estrategia tengo una nueva idea tengo una nueva idea tengo una nueva idea vale voy a jugar magia del caos vale para jugar maleficio por lo que descartamos las 2 y ahora me salen los recursos de 0 bueno bueno pero eso queda de 2 vale esto se descarta y ahora jugamos maleficio vamos a aguantar no porque mierda no se disparaba no mierda es que no se dispara esto bueno pero ahora ya lo he hecho es que no me acordaba tío que esto no disparaba con esto ah shit bueno no pasa nada no pasa nada nos lo quedamos para el próximo turno que puede ser igualmente importante puede ser igualmente importante y en todo caso solo he descartado 2 cartas o sea que tampoco me viene de aquí no pasa nada no pasa nada nos quedamos esta carta vale vamos a descartar las 3 primeras cartas que van a ser aquí ya si que no nos quedan comodines lo que sea que van a ser bueno pues carta, carta y carta no he hecho ni un solo tiro tío no he hecho ni un solo tiro la jodía me cago en su día la madre que la parió y ahora que tío ahora que ahora que porque no nos sirve jugar una descomposición molecular tío no le vamos a quitar una descomposición molecular con el estado duro pues nada damos turno gente damos turno es increíble esta partida tío es es increíble esta partida voy a descartarme estas 2 cartas así que vamos a robar 3 cartas la madre que la parió 1, 2 y 3 vale bueno al menos tenemos esto menos mal menos mal 2, 4 y 5 vale 3 tokens aquí me está estresando esta mujer os lo digo ya ya os hice una previsión que esta tipa no era para mí y me está dando un síncope la verdad me está dando un síncope yo creo que estáis dando cuenta de que no está hecha para mí 3 de amenaza aquí vale el villano se intenta tocar pero está aturdido nada pues se queda aturdido y a carta de encuentro que va a ser el villano ejecuta el plan una mierda para ti voy a utilizar es que espérate que aún vamos a perder ¿sabes? esto es lo más triste de todo esto es lo más triste de todo ah pero lo bueno espera espera vamos a contar esto bien vamos a contar esto bien porque a ver vale habrían salido los dos ejecutar plan vale el villano ejecuta el plan vale 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 voy a descartar una carta para jugar alterar la realidad evidentemente anulamos todos los efectos de esta carta descartamos 0 cartas porque tiene 0 aumentos y ahora voy a bajar con estas dos cartas intuición heroica vamos a intervenir de 3 intervenimos de 3 aquí serían 3 4 es que me la tengo que jugar así gente me la tengo que jugar así porque si no me voy a morir me la tengo que volver a jugar es lo que hay o sea no puedo hacer otra cosa no puedo hacer otra cosa le voy a dar la vuelta a la señorita bruja escarlata y es lo que hay vamos a utilizar a Agatha miramos las tres primeras cartas nos quedamos el maleficio Wiccan en el top para intentar robárnoslo y damos turno así que preparamos robamos 5 cartas 1, 2, 3, 4 y 5 2, 4 y 6 y ahora tenemos la tiara creo que no podemos llegar a perder tengo que tener muy mala suerte tiene que ser un aumento de 3 3 tokens aquí el villano ejecuta el plan que va a ser de 1 más 0, 1 vale esto se pone en 5 y ahora carta del mazo de encuentros como me he quitado el estado aturdido gente me lo he quitado de gratis perdón tendría que estar aturdido es que ya llevo tanto rato jugando que se que ahora ya si que se me va un poco la olla ya gente tengo que seguir estado aturdido verdad no me lo he quitado con nada he intervenido nada nada 2, 4 y 6 y ahora carta del mazo de encuentros que va a ser hostia pedrín vale 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 antes como lo hemos leído ahora creo que en lugar de agotarnos aunque solo va a ser un punto de daño pero puede ser un punto de daño definitivo voy a descartar las 5 primeras cartas aunque hay que contar 1, 2, 3, 4, 5 luego serían una de encuentro 1, 2 y 3 hostia pedrín es que estoy contando muchas cosas pensar que ahora voy a intentar jugar maleficio junto a descomposición molecular por lo que son 3 cartas de aquí y 2 cartas descartadas de aquí vale si utilizamos meditación espiritual para robar 2 cartas el mazo va a pasar vale esto va a pasar al pasar esto tenemos que dar una carta de encuentro si descarto 5 cartas más la sexta de encuentro 1, 2, 3, 4, 5 y 6 me quedarían 1, 2, 3 para maleficio y 1 y 0 para descomposición molecular por lo que en este momento nos interesa más la probabilidad de robar una de estas cartas más que no un punto de daño de aquí ah no pero no me puedo agotar porque tengo que quitarme el estado aturdido nada, nada, nada pues nada sacrificamos una carta entonces descarto las 5 primeras cartas lo sé porque la suerte que tenemos es que no hay iconos de aumento iconos de estrella perdón iconos de capacidad por lo que descartamos esta obligación bueno primero descartamos 5 cartas que van a ser 1, 2, 3, 4 y 5 porque sé que no hay iconos de capacidad se descarta esta carta no ponemos amenaza del plan vale y ahora nos toca a nosotros nos toca a nosotros por lo que en este turno tenemos que ganar por aquí estaba Wiccan que nos puede llegar a dar y una carta de justicia era si no recuerdo mal así que nos interesa más jugar a Agatha para como ya sabemos lo que vamos a robar para la siguiente ciclo de mazo así que juego meditación espiritual para robar 2 cartas descartamos orden y caos esto se dispara carta adicional que es la que habíamos contado esto se mezcla ahora tenemos que utilizar a Agatha y pegar con Wanda para quitarnos el estado aturdido uy el estado duro también hay que quitarlo de ahí de alguna manera y ahora sí que ya va a ser definitivo o sea si no gano ahora me voy a cagar en la enlazar de Bruja Escarlata y la voy a volver a guardar en el blister vale voy a hacer exactamente eso y le van a dar por el culo no, perdón eso ha sido muy feo y le van a dar por el blister a Wanda vale 2, 4, 6 ok utilizamos a Agatha miramos las 3 primeras cartas nos vamos a quedar pues con meditación espiritual porque ahora ya esto de cambiar la situación ya no nos sirve esto lo descart perdón esto se va al fondo en este orden vale y ahora vamos a ver nos quedamos esto en la mano damos aquí la vuelta damos la vuelta a señorita Wanda a pegamos por lo que nos quitamos el estado aturdido ya os digo es que creo que me lo he quitado antes de gratis por toda la cara ¿sabes? si no pues mira me he complicado el doble de la vida no me acuerdo gente sinceramente ya hay mucha partida ya vamos a utilizar meditación espiritual otra vez así que vamos a robar dos cartas vale vamos a quitar multitarea y nada gente pues como se dice en inglés spend the wheel o algo así venga vamos a apoyarla un poco gente vamos a vamos a gritarle ahí con fervor vamos Wanda Escarlata vamos Wanda Máximo vamos Bruja Escarlata te queremos con el corazón vale voy a gastar dos recursos para bajar maleficio y a ver buena mujer tú y yo sé que no nos llevamos muy bien vale pero por favor no me hagas sufrir no me hagas de sufrir así que nada tres cartas descartadas que van a ser las tres primeras cartas y va a ser la madre que la parió tío es que no me lo puedo creer no me lo puedo creer es que no me lo puedo es que es superior a mí gente es que es superior a mí es que es superior a mí esta tía es que no puedo con ella Es que no puedo con ella, tío Es que no puedo Con mi vida, ni con ella puedo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, Browstones A ver, a ver Voy a descartar esta carta Voy a descartar esta carta Y vamos a ver la siguiente No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No te creo, tío Es que me cago en toda tu estirpe Bueno, esto va a saltar Evidentemente en el siguiente turno O sea que Qué locura de partida, tío Es que hemos dado la vuelta Es que, qué tía Y encima A ver, a ver, espera, espera ¿Cómo hago esto yo, tío? Vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, gente, lo tengo Don't worry, be happy Don't worry, be happy, pero mi suerte Es lamentable, eh Voy a utilizar la tiara De bruja escarlata, ¿vale? Para reducir esto de 1 en 0 Por lo que le vamos a quitar el estado duro Con los 2 de daño Vamos a quitar 2 de amenaza de aquí Que van a ser 3 Pero, tío, mi suerte No es de este planeta, eh Os lo digo Por eso nunca he jugado cosas de azar Y robamos una carta, ¿vale? O sea, robamos una carta Esto se dispara Yo creo que es un meme O sea, esta partida es un meme Al principio llevamos hora y media Contra Rino O sea, llevamos hora y media Contra Rino Increíble Pero creo que lo mato ya, eh Gente, creo que lo mato ya Sí, sí, ya lo mato Ya lo mato, ya lo mato Gente, por fin ya lo mato Por fin lo mato, gente Uf Ya habéis visto que mi carta O sea, que mi suerte Ya verás Cuando ahora tiremos la La descomposición No No cazará ni un aumento Lo hemos hecho todo, ¿no? Sí, gente Vale, y ahora entonces Se trataría de Ya no me la voy a jugar más Con el maleficio Porque habéis visto Que no es lo mío Por lo que jugaría Tres recursos Para hacer una descomposición Molecular Y ahora sí Le hacemos 5 de daño He calculado bien, ¿no? 5, 10, 15, 16 Sí, lo matamos Ostras, tío Casi me da un infarto Y ya verás, eh Ya solo por los jajas Ja, ja, ja Ya solo por los jajas No, tío No, no, tío Bro No me vaciles, hombre No me vaciles, tío No me vaciles No vuelvo a jugar Esta tía en mi vida O sea, en mi vida Vuelvo a jugar a Wanda Os lo juro No la vuelvo a tocar Ni con un palo de lejos O sea, ¿qué es? Esta mierda O sea Hacemos un puto maleficio Que nos viene bien Con los aumentos de cero No nos toca ni uno Luego hacemos una descomposición molecular Y no nos... Bah, tío, no, no O sea, me retiro Gente, yo ya Lo he hecho todo con Wanda Con la partida de prueba Y ha quedado Totalmente servido No la quiero ver más en mi vida Y os la dejo para vosotros Para que la disfrutéis Para vosotros Os la regalo Os la entrego con toda mi alba No la quiero ver Uf, gente Gigi Esto yo creo que ha sido Una de las partidas más épicas Que he jugado en mi vida O sea, sin sentido Por lo que evidentemente hago broma Creo que es muy divertida de jugar Este puntillo Ya sabéis que no va conmigo El puntillo del azar Porque creo que os he demostrado Con números Que yo y el azar No estamos de la mano Por eso nunca juego juegos de azar Por eso siempre juego juegos En los que pueda controlar las cartas ¿Vale? Porque ya lo habéis visto Creo que lo habéis podido comprobar Por vosotros mismos Ahora, gente Dejando de lado la partida Conclusiones de Wanda Wanda me parece súper divertida de jugar En serio, es muy divertida Creo que a la gente Que hay muchos tipos de personas Y hay mucha gente Yo creo que la gran mayoría Que les encanta este puntito de azar Este puntito de emoción Es la mejor heroína para ellos Para esas personas Para ellas De verdad O sea, me parece muy muy divertida Creo que a mí me gusta mucho O sea, a mí igualmente Aunque tenga esto de azar Me gusta mucho Porque tiene este pequeño puntito De la tiara Y de su habilidad Que hace que no sea 100% azar Azar la partida ¿Vale? Eso hace que me guste jugarla Os hacía broma Evidentemente la voy a seguir trayendo Pero de verdad Porque tiene estas dos habilidades Que sí que me parece muy interesante Jugar con ellas Y como que Limar un poco ¿No? Moldear un poco el azar ¿Vale? Que no sea 100% azar Porque si no Ya habéis visto Que me untan la cara Entonces Me ha encantado La sinergia de tiara Y su habilidad Que sea por fase Para que de esta manera Te juega de forma proactiva Creo que se ha demostrado Bastante bien Que siendo Que siendo un escenario Con tan pocos aumentos Pues le cuesta Más de lo normal A Bruja Escarlata La sigo subiendo Una super heroína Muy buena Muy muy buena Sinceramente Solo he jugado Una partida de prueba ¿Vale? Necesitaría jugar más Para acabar de De hacer unas conclusiones Evidentemente De aquí poco ¿Vale? Cuando saquen más héroes Haremos un tier list actualizado Pero creo que no está Al nivel de Doctor Extraño ¿Vale? Es muy buena Es muy divertida Es tier 1 Seguro Pero no está A nivel de Doctor Extraño O sea No me parece Que sea tan 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 Buena como Doctor Extraño ¿Por qué? Pues ya lo hemos visto ¿No? Porque a veces No hace lo que quiere Entonces este maleficio Que puede ser espectacular Si no te salen las cartas No es tan espectacular Hemos estado aquí Como dos o tres turnos Que queriéndole hacer daño Y solo nos sacaba cartas De quitar amenaza O de robar carta ¿Vale? En todo caso Es una muy buena Es una muy buena heroína ¿Eh? O sea Ya os digo Que está en el top Seguro de mejores personajes Conclusiones también Del mazo predeterminado Claro Aquí Jugar con Con una heroína Que su principal sinergia Es interactuar Con el mazo de encuentros Evidentemente El mazo de aspecto Que tú le puedes poner No puedes jugar Con su sinergia Porque ella O sea Ella juega en otra liga Tú le haces un mazo Para ella Pero ella juega Con el mazo del enemigo Por lo tanto El aspecto Que tú le puedas poner Puede influir Muy poco En el desarrollo Le pasa En ese sentido Si que le pasa Un poco Como a Doctor Extraño Sus cartas específicas Son tan buenas Que un poco Las cartas de aspectos Son totalmente complementarias En todo caso Viendo sus cartas específicas Y viendo que Wanda Interviene bien Tanto por ella misma Como por la carta de maleficio No creo necesario Que se tenga que jugar Sí o sí Con justicia Yo creo que el aspecto Que más le pega Es justamente El de liderazgo Porque le pasa lo mismo A liderazgo Es decir Es un aspecto Que no utiliza La sinergia del héroe Sino que utiliza Su propia sinergia De jugar aliados Para plantear una mesa Etcétera Etcétera Viendo que también Nos ha interesado En algún momento Que algún aliado Nos defendiera Creo que el liderazgo Es lo que más Le puede llegar a pegar A Bruja Escarlata Sin lugar a dudas Así que nada gente Espero que os haya gustado La partida De verdad Espero que os hayáis Divertido Perdón Tanto como yo Porque me lo he pasado Pipa en esta partida Y nada gente Os mando un besazo Un abrazuco Y hasta luego Chao chao Crux